Así es, pues un día de gran tristeza aquí en el Reino Unido, justamente en la capital, en Londres. En estos momentos en el Palacio de Buckingham se ha llenado de personas debido a la muerte de la reina Isabel II, la monarca más longeva del Reino Unido. Y aquí justamente han venido millones de personas de todo el mundo, no solamente de varias ciudades del Reino Unido, sino también de varios países, a visitar el Palacio de Buckingham. En estos momentos, a pesar de la lluvia y a pesar de las circunstancias, pues la gente se ha venido acercando, gritando y aplaudiendo incluso y gritando Dios salve la reina. La bandera se ha bajado a media hasta lo que significó obviamente el mensaje oficial del fallecimiento de la monarca que llevaría 70 años de reinado, la más longeva del Reino Unido. Ella vio pasar como 15 ministros, entre ellos tres ministras mujeres, Margaret Thatcher, Theresa May y ahora Liz Truss, una mujer que sin duda ha dejado una gran huella, no solamente aquí en el Reino Unido, pero en el resto del mundo. Y en esos momentos, pues la cobertura es un espectáculo en términos de la cantidad de gente que se ve en estos momentos, no solo los medios de comunicación, pero todas las personas que han llegado a dar sus mensajes, a grabar con sus teléfonos y a la espera de más noticias. Gracias del mensaje que dará ahora el sucesor de la corona, el Rey Carlos, ahora es el Rey Carlos III de Inglaterra, como lo dice la sucesión del trono, así que todo el mundo estará a la espera de su discurso. Como pueden ver, sigue lloviendo muy, muy duro, muy fuerte, algo que tampoco es usual aquí en Londres, pues las lluvias normalmente son muy suaves aquí en la ciudad, pero hoy justamente estamos teniendo una lluvia muy, muy fuerte y eso pues también es un mensaje para todas las personas aquí que recuerdan a la monarca y que viven este momento de tristeza. Hoy, a pesar de la lluvia, Laura, la gente sigue congregada despidiendo a la monarca. Y en Londres se vive ese luto aquí en esta noche. Como pueden ver aquí atrás, el Palacio de Bóquima está completamente lleno. He hablado con algunas personas que muestran su profunda tristeza, personas que venían a visitar para hacer turismo, para ver obviamente el Palacio de Buckingham, para ver todos los lugares de la familia real y que hoy se encuentran pues ya enfrente de esta noticia. Como pueden ver, pues estamos aquí muy pendientes de toda la información y estaremos muy, muy, muy pendientes aquí de toda la información que sucede en Londres en estos momentos. Y que vemos en imágenes, Laura, que a pesar de la lluvia, el público, el pueblo sigue a las afueras del Palacio de Buckingham para despedir con flores, mensajes, cartas, peluches, como vemos, a la gran monarca. Gracias.